Ayer fue un día difícil en el Senado de la República porque mientras se perfilaba Eugenio Martínez para ser el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, aparece Alejandro Armenta, un hombre cercano, un senador cercano a Ricardo Monreal. Es quien al final gana la batalla, pero fue una batalla durísima. Una batalla que dejó a muchos desplumados. Es más, precisamente por eso déjeme presentarle lo que dice Ricardo Monreal. Hace unos minutos empezó a circular este video Ricardo Monreal. A mí se me hace que fue a la iglesia a hacer oración, a agradecer a todos los santos que puso de cabeza o algo por el estilo. Con mucho respeto lo digo. Esto es lo que circula en redes sociales. Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el líder de la bancada de Morena en la Cámara Alta y ahora quien, a través de Alejandro Armenta, así acusan muchos, controla también la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Soy vecino de la colonia San Rafael de esta alcaldía de Cuauhtémoc. Aquí goberné esta delegación y normalmente vengo aquí o acudo con frecuencia aquí al templo de San Judas Tadeo. Y hoy vine para encontrarme con Dios, para darle gracias, para reforzar nuestra fe. Ánimo, buenos días. La pregunta es darle gracias a Dios, ¿por qué? Don Ricardo Monreal, por cierto, no aprovechó para confesarse. Ahí se la dejo de tarea. Déjeme saludar.